Entonces, ¿qué podemos aplicar? A mí me encanta esto y lo uso en el deporte, por supuesto ustedes tendrán que filtrar lo que les voy a proponer de estos dos modelos ahora, para ver qué pueden tomar, pero podemos discutir arduamente después si los otros convencionales les sirven y yo creo que están muy alejados de la realidad del entrenador personal. Los organigramas lógicos de García Manso a mí me dan la estructura. Es más, de acá tengo mucho para hablar con el cliente, entonces me siento y le digo, ¿cuál es tu objetivo? Y lo consensuamos al objetivo. Bien, quiero reducir mi tejido adiposo, me veo que tengo rollitos acá. Bueno, ok. ¿Tenés antropometría hecha? No. Bien. Realmente, vamos a hacer la antropometría. ¿Estás excedido? Sí, no. De acuerdo a eso, vamos resolviendo distintas situaciones. Sí, estoy excedido. Ok. Vamos a un nutricionista, vamos a proponer un trabajo en conjunto con el nutricionista y te voy a diseñar una rutina para tres semanas volver a evaluar. Acá tiene que estar la práctica del entrenador personal para determinar el tiempo, pero puede ser como es volver a reconsiderar el circuito y que capaz que no hay cambio y decimos, bueno, vamos por dos semanas más, o vamos por tres, ¿no? Lo constante sería el reevaluar para ver si retomamos el inicio, si hacemos ajustes. Aquí, fíjense lo mismo. Está excedido, puse, son ejemplos, no es que tengan que seguir esto así como tal, por favor no lo copien, ténganlo como referencia, como una guía nada más. ¿Tiene antropometría? Sí. ¿Está realmente excedido? No. Bueno, contacto yo con un psicólogo y le cuento el caso y le pido herramientas para trabajar con esta persona, ¿no? Todo el trabajo multidisciplinar, de buscar apoyo a nosotros, profesionales. Revalúo. ¿Mejoró? ¿Sí o no? Bueno, si mejoró, bueno, ¿qué otro nuevo objetivo tenés? Y si no, bueno, reevaluar el proceso. ¿Dónde pudo haber estado el error? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué en tres semanas no hay ningún cambio en la composición corporal? ¿Por qué en cuatro semanas? Y le dimos una semana más, ¿ok? Para mí, esta es la estructura básica. Recomiendo repensarlo. A veces lo difícil es hacerse las preguntas, ¿no? Y cómo entablar las acciones a seguir. Pero para mí esto es la estructura. Y después, el modelo por objetivos que propone Vicente Ortiz Cervera, nos propone justamente esto. Pequeños pasos, estos objetivos, y el programar ya, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a decir, Vicente Ortiz Cervera propone en el deporte, objetivos de tres órdenes distintos. Los de marca y rendimiento, que quizás esto es discutible en el contexto del fitness, pero podríamos decir, bueno, vamos a hacer un test de fuerza, vamos a hacer uno de resistencia. Sabemos, sabemos, que si no, si lo que está buscando el fitness no va a mejorar su RM, su repetición máxima cada vez que evaluemos una sentadilla, y ni tiene sentido evaluarla así. Pero puede ser un motivador, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cuántas lagartijas, cuántos push-ups podés hacer en 30 segundos. No porque eso me diga que está mal o bien entrenado, porque ya lo voy a saber a eso, no voy a descubrir nada. No le voy a decir, vamos a correr una milla para calcular su V2 máximo, decirle, che, ¿sabés qué? Tu V2 máximo estimado es malo. Si ya lo sé, si yo lo veo correr y me doy cuenta, ¿no? Le pido cualquier tiempo en una pasada de cualquier distancia y me puedo dar cuenta si está entrenado o no está entrenado. Entonces ese valor no me va a decir mucho, pero sí puede ser una motivación. Esto lo puse ahí, el signo de precaución para tenerlo en cuenta, quizás no se adapta totalmente, como este modelo es del deporte, no se adapta totalmente al fitness, pero sí se adaptan los de segundo y tercer orden, que son los propios de la magnitud de la carga y de recuperación. Entonces acá sí voy a decir, bueno, por cuatro microciclos, por un mesociclo, vamos a trabajar con tal frecuencia, tal volumen, tal duración, intensidad, los descansos y la densidad. Y la recuperación se supone que va a ser tal. Si no es, bueno, reajustamos, ahí vamos a los organigramas lógicos. Bueno, vemos, o nos excedimos en la intensidad, o en el volumen, o en las dos, o la densidad fue muy baja. Una buena alternativa son los cuestionarios como el Total Quality Recovery, para tener datos de cómo va recuperándose la persona y poder hacer estos ajustes. Fíjense cómo se articula esto con el modelo anterior. Y después, las adaptaciones físico-fisiológicas que nos proponemos. Bueno, vamos a hacer una antropometría, cambió tu composición corporal, no cambió. Bueno, viniste que tenías el colesterol un poquito elevado, consultamos a un nutricionista, tu médico te dio tal medicación temporal, vamos a hacer los cambios en la dieta que te da el nutricionista, y tal trabajo. Ok. Después de cierto tiempo, con esta magnitud de carga, y esperando este recupero, y cómo fue evolucionando, acorde a lo que pensamos, están los resultados, cambiaron o no cambiaron. Y ahí vamos a ir reajustando. Ahí volvemos a los organigramas lógicos. Para mí, la articulación de estos dos modelos de planificación se adapta perfecto a la flexibilidad que tiene que tener una planificación en el fitness, porque debemos contemplarlo al sujeto en forma holística. ¡Gracias!